Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud, espero que estéis muy bien y hoy vamos a profundizar en las funciones de los carbohidratos. Conoceréis mucho mejor los azúcares, el almidón, la celulosa... Vamos, no me podéis negar que en este canal estáis aprendiendo pero un montón. Vamos allá. Los hidratos de carbono, también denominados carbohidratos, sacáridos, azúcares, glúcidos o glícidos, son sustancias que, a diferencia de las grasas, poseen una estructura química muy simple, estando básicamente constituidos por los mismos tres elementos que las grasas, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno, reciben la denominación de carbohidratos o hidratos de carbono debido a que en su composición el hidrógeno y el oxígeno entran en la misma proporción que en el agua, es decir, la de 2 a 1. Normalmente se ha utilizado mucho el término glúcidos, debido a que su componente principal es la glucosa. Los hidratos de carbono han sido clasificados según el número de sus moléculas en dos grandes grupos que a su vez se subdividen en tres, es decir, por una parte están los monosacáridos y luego están los polisacáridos, entre los que encontramos los disacáridos y los polisacáridos. Hablemos de los monosacáridos. Los monosacáridos, entre los que podemos incluir la glucosa o el azúcar de uva, la lebulosa o la fructosa, son azúcares que se encuentran presentes en la mayoría de las frutas. Se trata de los carbohidratos que poseen una forma más simple y son en consonancia los que mejor y más rápida asimilación por parte del organismo podemos obtener. Hablemos de los disacáridos y polisacáridos. Los hidratos de carbono indirectos o disacáridos y los polisacáridos son los hidratos de carbono de fórmula más compleja, los cuales sintetizan varias moléculas recibiendo también la denominación de feculentos o harinas. Los disacáridos son aquellos azúcares cuya molécula resulta de la unión de dos moléculas de monosacáridos con la eliminación de una molécula de agua y entre ellos podemos destacar la lactosa o azúcar de la leche y la sacarosa o azúcar de caña y de remolacha. Hablemos de los polisacáridos. Son los carbohidratos cuya molécula se obtiene por la unión de varias moléculas de monosacáridos, dos o más, con la consiguiente eliminación de moléculas de agua. Entre ellos están el almidón, el glucógeno y la celulosa. El pan, las pastas de arroz, las patatas, etcétera, son alimentos ricos en almidón, tratándose por lo tanto de polisacáridos. Mientras que la fruta dulce en general, los hígagos, los dátiles, la uva, etcétera, abundan por el contrario más bien en monosacáridos. Hablemos ahora de las funciones de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono proporcionan al organismo la mayor fuente de energía de uso inmediato suministrándole aproximadamente la mitad de las calorías que proporcionan las grasas. Aunque como ya dijimos anteriormente, el parámetro de calorías no es del todo válido de acuerdo con los modernos postulados de la dietética natural, la cual considera mucho más importante para el mantenimiento de la salud y del equilibrio fisiológico el armonioso aporte global de las distintas sustancias vitales que el organismo necesita. Los hidratos de carbono juegan además un importante papel para que los órganos internos y el sistema nervioso central funcionen adecuadamente, así como la contracción del corazón y de los músculos. Nuestros cuerpos recordemos que no pueden fabricar hidratos de carbono, por lo que debemos tomarlos de las plantas o de los animales que se alimentan de las plantas. Los hidratos de carbono no desempeñan tan solo una función energética, sino también una función plástica. Los azúcares entran en la constitución de los núcleos celulares y del tejido conjuntivo. Los azúcares plásticos o funcionales son cuatro. Las pentosas, conocidas como reconstituyentes de las nucleoproteínas, dos son las más importantes, la ribosa, constituyente de las nucleoproteínas del citoplasma celular y de un determinado número de enzimas, y la desoxirribosa, constituyente de las nucleoproteínas del núcleo. Luego está el ácido glucorónico, que se forma en el hígado a partir de la glucosa. Juega un papel esencial en la desintoxicación. Numerosas sustancias, hormonas, productos tóxicos se eliminan bajo la forma de conjugados glucorónicos. En tercer lugar estarían los mucopolisacáridos, que son sustancias complejas, formados por derivados de los azúcares y son el origen de la mucina y de los cartílagos del tejido conjuntivo. Y por último están los cerebrósidos, que son productos complejos extraídos del cerebro esencialmente lipídicos que contienen galactosa. Hablemos ahora de la fotosíntesis. Los hidratos de carbono entran en más de un 50% en la composición de la mayoría de los organismos vegetales superiores. Entre ellos ocupan un lugar preferencial debido al papel que desempeña en la construcción de las membranas celulares, es decir, la celulosa. Los organismos vegetales forman hidratos de carbono o azúcares mediante la combinación del bióxido de carbono que toman de la atmósfera y el agua absorbida de las raíces. La fuente de energía de dicha transformación es la luz solar. El proceso de formación de los glúcidos a partir del agua y del bióxido de carbono se denomina fotosíntesis. Y ese proceso tiene lugar gracias a la intervención de una sustancia química de estructura compleja, la clorofila. Es interesante recordar que la clorofila contiene magnesio, es un elemento indispensable para la fotosíntesis. El almidón resultante de esa síntesis queda depositado en el cuerpo de la planta. Mientras que, sin embargo, los organismos animales, como no tenemos clorofila, no podemos realizar dicha síntesis, viéndonos obligados a utilizar como fuente de hidratos de carbono las plantas. Hablemos ahora de los principales hidratos de carbono. Por ejemplo, los azúcares. Los azúcares son una clase de carbohidratos de las que hay cinco especies. La glucosa, que es la forma en la que se transporta el combustible en el cuerpo, sin embargo digerida, proporciona energía, pero no con mayor rapidez que otros azúcares. La glucosa se convierte en fructosa durante un proceso mediante el cual se libera energía en el cuerpo. La fructosa, que proviene de las uvas, de otros frutos y de la miel, se puede obtener también de la miel de caña o de la melaza. Luego está la sacarosa, que es una combinación química de fructosa y glucosa, que se realiza naturalmente en la remolacha y la caña de azúcar, estando también presente en las frutas y las zanahorias. La lactosa, que se halla naturalmente la leche humana, la de vaca y otros animales productores de leche, no es tan dulce como la sacarosa. La lactosa es una combinación de glucosa y caractosa. Y por último tenemos la maltosa, derivada de la malta que se produce a partir del almidón cuando se germinan los granos. Hablemos ahora también de el almidón. El almidón forma la mayor parte de los hidratos de carbono contenidos en nuestros alimentos. Constituye el alimento almacenado en las semillas de las plantas hasta que sea apta para mantenerse por sí misma gracias a la fotosíntesis. Las frutas verdes contienen almidón, que se convierte en azúcar cuando el fruto madura. El almidón está compuesto de cadenas complejas unidas entre sí por medio de unidades de glucosa. El almidón no es digestible a no ser que se cocine hasta que los granos de almidón se hinchen y revienten. Otra forma natural de incorporarlos a nuestra dieta es por medio de hacer que germinen, multiplicando de esa manera su valor nutritivo por las reacciones químicas que se han producido dentro del grano. Nunca olvidemos que los granos germinados son de los alimentos de mayor valor nutritivo. El glucógeno es semejante al almidón y en los animales sirve para el mismo propósito que el almidón en las plantas, es decir, almacena combustible, en este caso en el hígado y en los músculos. Y no se encuentra en la mayoría de las carnes ya que se transforma en glucosa después de la muerte del animal, pero la carne del caballo y las ostras sí lo retienen. Y hablemos por último de la celulosa. Es la forma como las plantas adquieren rigidez y fuerza. Es fibrosa e indigerible para muchos animales a excepción de algunos insectos, como por ejemplo las termitas. Debido a no poseer las enzimas necesarias para su digestión, sin embargo es de mucha importancia para nosotros incluirla en la dieta, ya que permite un mejor tránsito intestinal de las heces. Bueno, os estáis haciendo unos especialistas en nutrición con el canal, no me lo podéis negar. En el siguiente vídeo os voy a hablar de una de las frutas que todo el mundo conoce, los plátanos. Los vamos a comparar con las manzanas. Os aseguro, vais a alucinar. Buenas salud a todos.